Estoy muy contento porque satisfecho con los nombramientos que está haciendo la presidenta electa. Muy buenos todos los nombramientos. El licenciado Arturo Saldívar es un abogado de primer orden. Es un profesional, es conocedor del derecho, muy experimentado. Además, cuando estuvo de presidente de la Corte, hizo todo lo posible por limpiar el Poder Judicial de corrupción. Nada más que es un cáncer muy avanzado que requiere una intervención mayor para poderlo sacar y sanear y limpiar ese cuerpo enfermo que es el Poder Judicial por ese cáncer que es la corrupción. Entonces, ¿quién lo puede hacer? El pueblo.